Si Regulero a la boca Porque es tu odio Si vas a hacer por ti Si la haces de la atención No tiene la puta de vivir Con mucho leque a tu bebo Si tu veas un beso Te llamo y voy a escondir Con mi selección ¡Vamos, compañeros! Y eso es que se rosa Es tu odio Que es tu odio Para seguir Acerca tu fe Con mi selección Te llamo y voy a escondir De que es tu odio Te llamo y voy a escondir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!